Soy Ibai Arruano y acabo de ganar aquí en el Campeonato del Mundo de Pusizquierdo. Es la simple eliminatoria, lo cual quiere decir que todavía tenemos el resto de la semana, pero bueno, hemos hecho un resultado y súper feliz de estar en la final con mi hermana Daida. Han sido muchos años de que no estamos ahí las dos juntas y súper feliz de haber estado con ella y de ganar. Claro, pues sí, este año nos hemos relajado un poquito más en la parte organizativa. Le hemos cedido la organización a Dunkerbeck. Ellos están haciendo un gran trabajo y nosotras nos hemos enfocado al 100% al deporte, que es lo que nos gusta. Y se ha demostrado en el resultado que hemos estado más centradas y hemos llegado a la final. Súper felices de no estar con el estrés organizativo, pero pasarlo bien en el agua, que es lo nuestro y lo que más nos gusta.